Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Las suscritas, diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Tiara Schleske de Ariño, Santi Montemayor Castillo, así como los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez y José Carlos Toledo Medina, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular de obvia y urgente resolución el siguiente acuerdo por el que la decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al ciudadano Emilio Jiménez Zancona, presidente municipal del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de áreas naturales protegidas, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones informen a esa soberanía popular, uno, las acciones que ha realizado el municipio a efecto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano de la población de la isla de Holbox, de conformidad al artículo 31, párrafo quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, dos, las acciones que ha realizado la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para salvaguardar la salud de los ecosistemas y la población de Yumbalam, frente en el incendio que se ha presentado a la isla de Holbox desde el 15 de mayo del año en curso. Tercero, las acciones que ha llevado a cabo Coordinación Estatal de Protección Civil para detener el incendio iniciado el 15 de mayo del año en curso y salvaguardar la seguridad de los habitantes y visitantes de la isla de Holbox. Desde el día 15 de mayo del año en curso, se presentó un incendio en el centro de transferencia de la isla de Holbox, en el que fueron quemadas llantas, emitiendo humo sumamente tóxico para los trabajadores del sitio y la comunidad. Dicho incendio no fue apagado por completo y permaneció hasta el pasado 26 de mayo, lo que aumentó la actividad de fuego debido a un nuevo material flamable que fue llevado al sitio. El incendio lleva cinco días con más actividad y emisión de humo de plástico y tóxicos que han alcanzado a la zona turística y al centro de población, generando molestias físicas como dificultad para respirar, dolor de cabeza y náuseas a los pobladores. A pesar de lo anterior, ni las autoridades municipales ni Protección Civil Estatal o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas han llevado a cabo alguna acción para detener esta contingencia. Es importante recalcar que la isla de Holbox se encuentra dentro de un área natural protegida conocida como flora y fauna de Yumbalam, la cual fue decretada como tal el 6 de junio de 1994 por el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos debido a su importancia ambiental. Los ecosistemas y la salud de Holbox se han visto degradados por falta de actuación de las autoridades en los tres niveles de gobierno al no atender de manera adecuada la contingencia ambiental que se ha presentado desde el 26 de mayo del año en curso. Por las consideraciones anteriormente expuestas, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. La decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta al ciudadano Emilio Jiménez Sancona, presidente municipal del municipio Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, a Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a Alejandro del Mazo Maza, comisionado nacional de áreas naturales protegidas, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones informen a esta soberanía popular lo siguiente. Primero, las acciones que ha realizado el municipio a efecto de garantizar el decreto, el derecho a un medio ambiente sano de la población de la isla de Holbox, de conformidad al artículo 31, párrafo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segundo, las acciones que se ha realizado por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para salvaguardar la salud de los ecosistemas y la población de Yumbalam frente al incendio que se ha presentado en la isla de Holbox desde el 15 de mayo de este año. Y tercero, las acciones que ha llevado a cabo la Coordinación Estatal de Protección Civil para detener el incendio, iniciado el 15 de mayo del año en curso y salvaguardar la seguridad de los habitantes y visitantes en la isla de Holbox. En la ciudad de Chatumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 29 días del mes de mayo del año 2017. Diputados, que conformamos la bancada del Partido Verde de esta decimoquita legislatura. Es cuanto.